¡Muy buenas gente! Y aquí estamos de nuevo en el canal Juan Trotamundos y, bueno, nos proponemos a iniciar a las 12 y 20 de la noche el Final Fantasy XV. Por fin ya lo tenemos aquí en casita, tras, bueno, cierto retraso y 10 años de desarrollo. Este título se inició el desarrollo y se presentó en el año 2006 en un E3. Para que os hagáis una idea, era el año en el que salía el Gear Software 1. Así que nada, vamos a ver... Como podéis ver, inicio el juego por primera vez. Llama de las voces. Vamos a darle inglés. Vamos a darle cine en casa. Muy bien. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver este título y, aun independientemente de lo bien o mal que se haya hablado, como siempre, el juicio final lo tenemos cada uno de nosotros. La gente que supongo que le encantará, gente que lo va a odiar. Yo, la estética ya de entrada, siempre me he enamorado de los Final Fantasy. Así, también es cierto decir que los que más he disfrutado han sido el Final Fantasy VII y el VIII. O sea, luego ya el resto, pues... Bueno, adquirí la versión completa con los DLCs y no sé si habréis visto la película, pero bueno. Digamos que por lo que he visto, la película explica bastante el porqué de este título, ¿no? Desde el inicio de este título. Vamos a ver preferencias. Dificultad estándar, muy bien. Sistema de batalla, dinámico, táctico, vaya. Vamos a dejarlo todo tal cual. Subtítulos, brillo. Me encantan estos brillos, la verdad, es que es una pasada. Bien, vamos a ponerle un poquito abajo, siempre me gusta. Ajustes de cámara. Estándar, estándar, estándar. Muy bien. Liberación, día de controles, interfaz. Muy bien. Bueno, vamos allá. Y por fin nos metemos en materia. Viva la estética de los Final Fantasy, ¿eh? Voy a intentar, aunque esto sea un especial Final Fantasy, no hacer muy largo el vídeo y, de todos modos, en pro de colgarlo lo antes posible, que seguramente lo veáis mañana al final del día, ya que mi intención es jugar algo y editarlo, ¿no? Pues hacer un especial, pero en los primeros 15-30 minutos del juego, en la guía sobre las nociones básicas de la historia del combate antes de comenzar la partida. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, en el fondo podemos ver una pintura de los que gobiernan esta ciudad. ¿Qué es lo mismo? Si os remitís a la película, pues, podéis verla en detalle. Radius. Uno de los amiguetes. Sé que hay un amigo de la infancia, un guardaespaldas y algún rollo real de político. O sea que, vamos a ver, vamos a ver, guardia. Muy bien. De acuerdo. Vamos a fijar blanco. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos nos imaginábamos, ¿no? Gracias por ver el video. Quiero suponer que este Don Luke será la teletransportación o algo así. ¡Vamos! 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 Vale Muy bien Aquí pon Tarnate Señal ¡Pum! ¡Joder! ¿Me he acordado? Muy bien Buah A ver Yo no sé vosotros Pero cuando te empiezan a enseñar cosas y cosas y cosas Llega un momento que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Pero vamos Ya le pillaremos el truco Porque anda que no le vamos a meter horas ¿No? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡600! ¡Qué rayada! ¡Madre mía! ¡Qué nada de hostia tú! ¡Vale! 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 vale electro y jabalina de acuerdo vamos a equipo noctis cambiamos piro por vale no tenemos nada más que pero bueno pues nada tío vale aquí es magia conjuro hechizos vale pues vamos a darle electro aquí va lo metemos aquí muy bien y equipamos jabalina de acuerdo aquí va lo metemos aquí muy bien y equipamos jabalina de acuerdo y y y y y y y ¡Gracias! 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 Muy bien, acciones conjuntas. Y creo que ya con esto terminamos el tutorial. Cosa que llevaremos. A ver, que lo controle un poquito yo. Pues 21 minutos. Pero bueno, ya es algo, ¿no? Toma ya. Ojo, no da. No. 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 No entiendo ya eso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad es que es un poquito sencillo esto Porque basta que machaques Putos gráficos, tío Bueno, pues nada Aquí terminamos el episodio De lo que ha sido el tutorial De Final Fantasy XV Ha sido un poco así a lo loco Porque tampoco son horas Yo no estoy muy centrado Después de todo el día de machaque con el enano Y etc, etc Pero vamos, ahora empezamos la aventura principal Y junto con la aventura Quiero suponer que tendrá la típica curva de aprendizaje Donde podré, pues eso Refrescar un poquito toda esta historia Que me acaban de meter ahora así Sin anestesia, ¿no? Así que nos vemos en la segunda parte Que es el inicio de la aventura en Final Fantasy XV Hasta la próxima Suscribete, suscríbete, suscríbete, yeah Suscríbete, 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 yeah Suscríbete, suscríbete, yeah Suscríbete, suscríbete, yeah